Esta noche es muy especial porque todas las provincias representadas en cada una de sus casas abren sus puertas al público en general de la Ciudad de Buenos Aires. Además tenemos dos muestras, una de ellas es de fotos de Chubut nocturno, es algo que no se ve mucho. Venimos a contarles qué es lo que va a pasar en Chubut, no solamente en verano, en verano, en invierno, en primavera. En total para toda esta variedad de paella trajimos 120 kilos entre langostinos, mejillones, vieiras y cholvas. Tenemos un programa de sabores del Chaco que lo que busca es transmitir nuestros territorios gastronómicos a través de los sabores que lo representan. Lo que trajimos es nuestros tres territorios gastronómicos que son el litoral representado por el río, el centro chaqueño representado por la chacra y el impenetrable representado por el monte. Hemos sido honrados por la gente y por la elección de nuestra Casa de la Cultura del Chaco para representar a través de nuestro canto que tuvo las voces nativas de nuestro norte, tuvo las voces nativas de nuestro litoral, cantos en lengua com, o toba, cantos en lengua guaraní. Lo que hace Tonolet es una integración de dos universos que antes no se tocaban, no se tomaban de la mano. Es lo ancestral con lo moderno, lo contemporáneo. Entonces, utilizamos la música electrónica como una herramienta, como un medio para un qué decir. Y el qué decir es justamente este canto de nuestra raíz nativa, este folclore más profundo de nuestra tierra, este secreto del Chaco. Yo soy de resistencia al Chaco y cada vez que vuelvo a resistencia me sorprendo de la riqueza cultural que tenemos y todavía lo que podemos seguir desarrollando. Entonces, poder de alguna manera contar que el Chaco tiene esta gran riqueza, que nuestra región tiene esta gran riqueza, a gente que por ahí no tuvo la posibilidad de visitar nuestra provincia, es un orgullo inmenso. Soy chaqueña, nací en resistencia y una de las cosas que más me marcó de mi infancia fue haberme criado en la vereda. O sea, estar en la calle, ¿no? ¿Cierto? O sea, estar con todos los nenitos, irnos con todos los nenitos a un lado, irnos a otro. Y creo que eso también me marcó muchísimo en mi obra. La Casa de la Pampa, mientras disfrutás de todas estas actividades artísticas, te propone degustar sus productos regionales, fiambres, quesos, vino campeano. Soy de General Pico, traje una serie de dibujos, presento una serie que se llama Barroquitos Argentinos, inspirada en algunas temáticas sociales, en algunas narrativas escolares. Es la primera vez que presento una serie de estas características, siempre pinto y añado textiles, pero en este caso, bueno, decidí cambiar y presenté dibujos. ¡Gracias!